hola hola muy buenos días porque ahorita un pollo en guajillo este es chile guajillo puse dos jitomates media cebolla y un jalapeño y la ve bien los chiles y los potoy tostando tostaditos esto este pollo se va a acompañar con con arroz blanco como ustedes los guste pero a mi me gusta ya estuvo el pollito bien cocido bien ahorita voy a moler el chile para guisarlo y tambien puse el arroz que voy a ir acompañado con arroz blanco no puse mucho porque pues no somos muchos y luego me queda ahi todo pero ya esta cocinando voy a moler el chile y aqui voy a ponerle los los ingredientes que es el jitomate el oregano la cebolla y el jalapeño primero y me falta un poquito de comino y le voy a poner el chile a molerlo a molerlo asi cabe y le voy a poner le voy a poner caldo de pollo en vez de de agua caldo de pollo un poquito mas creo que con ese con eso esta bien y al caldo le puse sal pero ahorita si le falta yo yo les quiero o pruebo ahorita voy a molerlo aqui tengo la cazuela ya ya le prendi ahora le voy a poner el aceite para guisarlo un poquito no mucho poner cebollita aquí ya le voy a poner Es de este aceite Por eso se ve así Vamos a dejar que se fríe tantito la cebolla Aquí tengo el arroz Ya está Para acompañarlo El pollo guisado con arroz Voy a apagarle Yo creo que ya Un poquito menos Nomás para que caliente Aquí tengo el chile ya Ya coladito Lo colé Lo molí y lo colé Vamos a echárselo Y este es caldo de pollo Lo molí con caldo de pollo Ya lo voy a probar Como está de Si le falta sal Le voy a poner Me gusta ponerle poquito orégano arriba Que salga más rico Ponerle orégano Tiene algo ahí Ahorita lo voy a dejar que Que hierva y cuando esté hirviendo Voy a ponerle el pollo Ahorita les muestro cuando ya Ya vaya a ponerle el pollo Está hirviendo ya El chile Ya le voy a poner el pollo Voy a poner el pollo Tiene que cubrir todo Pierna Cadera Aquí les muestro Aquí les muestro como quedó el pollo En guajillo Quedó bien rico Espero y lo hagan en su casita Hasta la próxima Hasta la próxima Gracias.